Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Super Mario World de Super Nintendo. Venga, en el vídeo de hoy nos vamos a pasar al área 4 y empezamos por el primer nivel, Chess Bridge Área. Venga, aprovecho que tengo a Yoshi para pasarme al nivel con la salida secreta, porque es imprescindible. Necesitamos a Yoshi para la salida secreta, ya veréis por qué. Esquivamos las sierras. Aquí hay una pluma, pero como ya tengo de sobras, pues... No hace falta arriesgar. La ruta de arriba es la más tranquila, ¿eh? Van apareciendo sierras, pero se esquivan muy fácil. Las de abajo cuestan un pelín más. Vale, llegamos al final. Y aquí podría salir volando con Yoshi para pasarme el nivel, pero no lo voy a hacer, lo dicho. Ahora aprovecho que tengo a Yoshi para hacer la salida secreta. Porque mirad, la salida secreta se hace así, mirad. Aprovechamos que tenemos a Yoshi, saltamos. Y cuando haya una sierra de estas, aprovechamos para saltar y llegar aquí al final. Y ahora... Ya está. ¿Vale? Entonces... La salida secreta es esta de aquí. Vale, quería aprovechar la barra. Y esta era la salida secreta de Chase Bridge Area. Pero bueno, antes de continuar voy a hacer la salida normal. Que básicamente es... Igual, es lo mismo. Pero en vez de tomar esa salida, se toma la otra y ya está. No hay más. Bueno, mientras tanto, ¿qué os está pareciendo la guía? Espero que os esté gustando. De hecho, los comentarios y el input que he recibido es muy bueno. Se agradece muchísimo, como digo siempre. Las muestras de agradecimiento y de cariño... Alientan para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Guías con la máxima calidad posible. Y comentadas. Para... Que sea más ameno. Seguir la guía y... Si cuento anécdotas y curiosidades y tal, pues bienvenido sea. Voy pasando. Aquí hay alas. Hay un... Bueno, perdón. Alas. La pluma. Que esta vez... No la necesito porque ya tengo de sobras. Y ahora venga, vamos a hacer la última parte. Podemos saltar y volver a la cuerda. Mientras la vuelvas a coger. Y ahora aquí. Vale. Ya está. Esta es la salida normal. Venga. Vale, voy a ir primero a hacer el nivel de abajo. Y así cierro este circuito. Soda Lake. Nivel acuático. Pero que tenemos... Balas. Tenemos... Que nos disparan torpedos. Yo siempre fiel a la capa. Podría haber cogido la flor, pero me es igual. Porque la capa también... Hace bastante daño. A las... A los peces. Y mientras, pues bueno. Tenemos la compañía de los torpedos. Vigilad. Que no entiendo por qué no hacen nada a los peces. Porque veo que también les da. Uy, ahora me he pasado. De frenada. Subiendo para arriba. ¿Dónde vas? Mario, tan alto. Vale. Ya ha llegado al final. Venga. Que a partir de aquí vamos a ir... Uy. Al bonus. Bueno, a ver. Que he tocado ahí. Ay, no ha llegado. Una vida. Pensaba que tendría dos. Bueno. Da igual. Después de pasarnos Soda Lake. Llegamos a otro punto de la Star Roat. Del mundo estrella. Que el mundo estrella lo haré en otro vídeo aparte. Cuando ya estemos a punto de acabar el juego. Venga, vamos a continuar con la Cookie Mountain. La montaña galleta. Que esta tiene salida normal. De hecho, tiene salida normal que lo voy a hacer volando. Así que... Vamos para allá. Lo he calculado bien. A ver si puedo subir. Ahora. Ahora sí. Y aquí, parad, porque si vais corriendo de izquierda a derecha, aparecerá una vida. Ahí está. Venga, ahora ya hasta el final. Vamos ahí. He caído ahí con una exhalación. Y ahora espero ver la barra de arriba. 28, mira. Casi hago pleno. El pleno son 30, eh. Esta área, a comparación de las otras, es muy cortita. Porque apenas tiene salidas secretas. Realmente aquella del Chess Bridge, área. Ya estaríamos al Castillo 4. Pero... Me dejo los niveles de arriba del puente, ¿veis? Así que... Voy a ir a Vanilla Dome otra vez. Porque voy a hacer la salida... Aquella de la izquierda. Que me va a llevar a la parte de arriba. Mola el diseño de los mundos. Porque está todo interconectado. Está todo muy bien montado. Vale. Butterbridge 1. Puente Mantequilla. Vale. Este es un nivel que nos está arrastrando todo el rato. Así que hay que tener cuidado con los saltos. No vaya a ser que hagamos un paso... Un salto mal hecho y... Y caigamos. Aquí es... Vital tener la capa... Para... Caer poco a poco. Ir planeando. Aquí voy a aprovechar la tortuga. Vale. Luego me la juego. Sí. Me la juego. Aquí. Voy saltando. ¡Ay! ¡Ostras! Por querer conseguir la vida... Mira. Que caída más... Tonta. Que se podía haber evitado. Bueno va. Vuelta. Aquí a ver si no voy a poder saltar. De tan alto que está. De aquí. Otra vez como antes. Aprovechar la tortuga. Vale. Vale. Y ahora no. Ahora paso a hacer el tonto. Se podía haber conseguido una vida. Pero... Claro. He tenido que caer. Y ahora aquí a ver como salto. Sin que me den. Vale. Uy. Aquí tengo que saltar. Y aquí igual. Corre. Corre. Ah vale. Y ahora para abajo. No me la juego con la moneda. Y yo sí. Tampoco me llama la malicia. De las monedas. Vale. Y aquí. El champiñón es mío. Vale. Sabía que había algo. Pues mira. La vida que he perdido antes. La he recuperado. Y aquí vigilar. Porque ya. El ritmo se acelera. ¿Eh? Y ya. Fin. Uy. Casi. Sí. Bueno. A ver. He perdido la capa. Pero bueno. He pasado el nivel. ¿Qué llevo perdidas? Tres vidas ¿no? En la guía. Bueno. Battle Bridge 2. Aquí ya no nos corre nadie. Y. Atención. Porque conseguiremos capa. Y si conseguimos capa. Eso quiere decir. Que podemos volar. Y pasarnos el nivel así. Porque sí. Porque se puede. Y si se puede. Pues oye. Hay que aprovechar. ¿Qué es una forma sucia? Bueno. Pero oye. Es un recurso. Que te deja el juego. Mira. Ya está. Ahí está. La barra. Ala. Oh. Mira. Cuatro vidas ¿eh? Qué bien. Bueno. Y ahora sí. Llegamos. Al. Castillo del área 4. Ludwitz Castle. Haciendo referencia. A Beethoven. De hecho. Este hijo de Koopa. Tiene el pelo. Parecido a Beethoven. Ya veréis. Y si recordáis. La serie animada. La serie animada. ¿La recordáis? Pues aparecían. Aparecía Koopa. Aparecían los hijos de Koopa. Y. Podíamos ver los. Los poderes de Mario. La serie. Uy. Uy. Que salvada. Uy. Que salvada. Vale. Vale. Aquí al tanto ¿eh? Va cayendo el techo. Hasta aquí. Y tenemos que correr. Porque luego. Vuelve a caer. Hasta el final. Pero da tiempo ¿eh? No temáis. Esta comparación de los castillos es muy sencillito ¿eh? No. Apenas supone. Supone problema. Aparte con la capa. Como podemos planear. Aquí si queremos conseguir vidas extra. Pues vamos saltando encima de las tortugas. Uy. Pero sin hacer el burro. Y aquí hay unas cuantas más. A ver si viene. Esa de allí. Una. Dejo que pase. Ahora que girará. Dos. Tres. Cuatro. Podría coger más. Pero bueno. Ya va bien. Cuatro más. Venga. Aquí tenemos a. Loot Big Koopa. Le damos un golpe. Luego. Se transforma. Se esconde la concha. Y viene ahí a. Intentarnos atropellar. Y vuelve a saltar. Y hay que hacer lo mismo. Tres veces. Uy. Ahora se ha escondido demasiado. No lo veo. Bueno. Se acaba el tiempo. Pero no es problema. Porque. Da tiempo de sobras. Ahora sí, ya está Pues nada, cuarto castillo, pasado A ver que nos cuenta Gracias Los días de componer de Lubin con Koopa Los días de componer las sinfonías de Koopa Del castillo número 4 se han terminado El bosque de la ilusión espera más adelante Mario deberá usar su cerebro para resolver los puzzles de ese complejo bosque Pues sí, el bosque de la ilusión La área número 5 Mítica y va a ser un pelín larga esta área El siguiente vídeo, pero bueno Nada, lo dejo por aquí Voy a guardar Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente episodio De esta guía de Super Mario World de Super Nintendo Hasta entonces, un saludo